Lo habíamos dicho, más o menos lo veníamos anticipando, es el gran ganador de la jornada. A ver, derrotas del kirchnerismo en Provincia de Buenos Aires, por supuesto a manos de masa, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, hasta ahí esperable. Pero hay algo más. Santa Cruz perdió el kirchnerismo, La Rioja perdió el kirchnerismo, Catamarca perdió el kirchnerismo, ahora damos todos los números. San Juan perdió el kirchnerismo, San Luis, bueno, era bastante previsible, perdió el kirchnerismo. Pero digo, hay tres o cuatro provincias que la verdad sorprenden mucho. La madre de las batallas la gana Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, pero digo, perder La Rioja, Catamarca y San Juan son tres provincias que no estaban los cálculos del Frente para la Victoria. Aún así, y esto hay que decirlo, lo decía muy bien Manuzovic, el Frente para la Victoria sigue siendo la primera minoría a nivel nacional y está en los diarios oficialistas. ¿Cuáles son las derrotas más duras? Provincia de Buenos Aires, Massa 35%, le saca más de cinco puntos a Insaurralde, finalmente, 29,6. Las últimas encuestas habían achicado la brecha, no le alcanzó al candidato de Cristina, a pesar de tener a Cristina de un lado y a Scioli del otro, traccionando bestialmente como nunca se vio en la historia lo que creció Insaurralde. Y esto hay que decirlo, Insaurralde tenía un nivel de desconocimiento, lo dijo Cristina ayer de 80% y se transformó en un candidato muy conocido. Le faltan dos veces más, le dijo. Pero no le alcanzó. Insaurralde, 29,6. Stolvizer, 11,1. No, para mí la gran sorpresa, si bien no es una gran elección de Stolvizer, pero le gana a Francisco de Narváez. Francisco bajó a 10 hasta el 15. Que es, la verdad, una elección muy mala de Francisco de Narváez, que termina sacando 10 puntos. Acá hay confusión, yo la vi a Stolvizer festejar como si hubiera ganado la elección. No, no. Y coaseguré en tercer puesto, pero con 10 puntos, 11 puntos. No, con 11 puntos, no es una buena elección. Es muy mala elección la que hizo. No es buena elección de Stolvizer, pero es mala la elección de Narváez. Bueno, pasó algo ahí, pero no. Y es buena la elección de Pitrola, hay que decirlo, que saca 4% en la provincia de Buenos Aires. Notable Pitrola. Récord del Partido Obrero, creo que en la historia del Partido Obrero de la izquierda dura. No, nunca 4%. Notable Pitrola. Ciudad de Buenos Aires, diputados, el ganador, acá hay un tema, el ganador es Bergman. El que gana es el PRO, gana con el 27,6, es el candidato que más votos sacó. Cabandié salió segundo con 18,9. Carrió técnicamente salió tercera. Carrió salió, ella salió tercera, con 16%. Ahora, bien, si empezamos a sumar los votos de UNEN, Gil La Vedra, más Lustó, más Leandro Ilia, UNEN saca 35% de los votos y se transforma automáticamente en primero. Le gana el PRO. Ahora, pregunta que le hago a todo el mundo que yo no sé responder. ¿Los votos de Gil La Vedra, Lustó, Ilia o Ilía y Carrió se suman? No. No lo sabemos. No lo sabemos. En diputados... ¿Pero por qué? ¿Por qué se van a sumar? En diputados probablemente sí, porque por ejemplo Lustó va a ser candidato a diputados. Se va a filtrar en la lista. Se mete en la lista. Se mete en la lista. No se va a meter Gil La Vedra. Sí. No se va a meter Gil La Vedra. Yo creo que en diputados va a ser muy difícil que logre descontar los 8 puntos el PRO. No, eso no se sabe. Eso no se sabe, pero perdoname. Los que ganaron son nominales, es verdad, Luis. Ganaron un tipo acá determinado. Los ganó todo el UNEN. Los ganó todo el UNEN. No, no. La verdad que ganó Gabriela, ganó Bergman, segundo Cavandier. Y no tengo que sumar todo el frente para la victoria. No, porque UNEN tenía, tiene además, tenía un reglamento interno, tiene un reglamento interno que tenía que obtener más del 22% de votos. El sistema DON no es interno, es DON. Bueno, eligieron ese sistema. Sí, eligieron ese sistema. Eligieron ese sistema que lo deja fuera Gil La Vedra y a sus candidatos y lo pone adentro a Lustó y a sus candidatos. Exactamente. Y cuando vos vas a votar a diputados, generalmente uno no puede elegir a cada uno de los diputados que vota. En este caso, los que votaron a Lustó van a poder votar a Lustó, por más que esté cuarto en la lista. Lustó va a estar adentro de la lista de Elisa Carrió, así que seguramente va a sumar. Los votos de Gil La Vedra, que ahora de golpe se amigó con Carrió. Irán a Carrió, no lo sabemos. Uno presume que sí, presume, lo veremos. Otra cosa es en senadores. En senadores es distinto. La ganadora nominalmente es Gabriela Michetti, es el pro con 31,4. Yo creo que pasó eso. Pilmos está segundo con 19,9. Pino nominalmente, Pino, Pino. Fernando Pino Sonora está tercero con 13,3. Pero, y acá yo creo que los votos no se suman, estoy casi seguro. Los votos de Prat-Gay, más los votos de Terráneo, más los votos de Hueve, el candidato de Ilía, forman el 32,1%. Entonces, pasa el primer puesto, unen. Pasa el primer puesto. Pero yo creo que los votos de Prat-Gay para nada van a Pino Solana. Para nada. Pero bueno, creo que van más a Michel. Porque además Prat-Gay no va a ser candidato. No, no. Bueno, vamos a una conclusión que plantean los diarios hoy, depende de qué diario. Espera, espera, espera. ¿Qué cambia a partir de esta elección? Bueno, vamos a, si querés, los ganadores y los perdedores. Y a sacarla... ¿Y qué cambia? Bueno, esas son las conclusiones. Yo creo que el gran ganador, sin lugar a dudas, después hacemos las otras provincias, es Sergio Massa. Sergio Massa hizo una apuesta fuerte, le ganó al kirchnerismo y a todo el aparato en la provincia de Buenos Aires, el aparato de los intendentes, un despliegue fenomenal, la instalación de un candidato nuevo, como era Martín Insaurralde, le sacó 5,5%, que no es una ventaja grande en términos de lo que se venía diciendo. 10 puntos de daño, ¿no? Acuérdate que hace un mes estábamos diciendo que Massa le sacaba 10 puntos. Achicó la diferencia de Insaurralde, pero es una buena ventaja igual para Sergio Massa. Consiguió más de 3 millones de votos, Massa. La verdad que es un número muy importante, 3 millones de votos. Demuestra un trabajo de territorialidad amplio, porque demuestra que tiene muchos intendentes jugando para él, Tigre, San Fernando, Malvinas, San Isidro, Pilar, pero también está ganando en distritos K. Hay tres victorias que a mí me sorprendieron mucho. Ganó en Lanús, el distrito de Díaz Pérez, ganó Ruso, el presidente de Lanús. Ganó en Avellaneda, donde gobierna Ferraresi, kirchnerista. Y ganó el 3 de febrero, donde gobierna Curto. La verdad que es una victoria de Massa impensada, salvo que haya habido alguna traición de alguien que no me animo a decir, como pasó en el 2009, ¿no? Recordá que en el 2009 pasó eso, hubo intendentes que dijeron, jugué con Néstor, y al final terminaban jugando con Denar Baez. Jugaron a dos puntas, eso seguro. ¿Acá? Sí, acá también, en todos lados jugaron a dos puntas. Y mirá, en 3 de febrero, distrito kirchnerista, peronista. Jugaron a dos puntas siempre. Hugo Curto, un candidato durísimo que saca muchos votos. Eso para ellos no es una traición, ellos juegan a dos puntas. En la política maquiavélica argentina se juega a dos puntas. Pero Néstor Kirchner lo vivió como una traición y se agarró a trompadas el día, ese famoso día de 2009 con uno de los candidatos de ayer. Ahora empieza otra elección, estos fueron las PASO. Una cosa fue lo que pasó ayer, que es muy importante, que es una encuesta que filtró a algunos candidatos en la capital federal. Ahora empieza otra elección totalmente nueva. Ahora empieza la campaña en serio, ahora empieza la movilización de recursos en serio, ahora se vienen anuncios del gobierno, hay cartas que se guardó Cristina, cartas que se guardó Scioli, cartas que se guardó Massa. Ahora se viene otra elección totalmente distinta. Insaurralde no hace una mala elección, insisto, venía creciendo. Así que vamos a ver si no vuelve a crecer en la curva Martín Insaurralde. Ahora, si Massa repite la victoria de ayer en octubre, indudablemente se para como referente nacional rumbo a las elecciones de 2015. Si Massa logra sacarle 5, 6, 7 puntos, hasta 4 puntos al candidato del Frente para la Victoria, se para como candidato a presidente rumbo al 2015. Y además logra, ya partiendo, diferenciarse de Daniel Osvaldo Scioli, que es un hombre que no fue candidato, que jugó inteligentemente, porque se paró del lado del gobierno, pero no fue candidato, y que está ahí, está en el medio, entre la sucesión de Cristina y la pelea con Sergio Massa. ¿Qué nos será para los próximos meses? Una pregunta, Jonathan. Sioli se va a sumar aún más a la campaña de Martín Insaurralde, que va a seguir. Sí, porque ayer estaba la foto. La duda que teníamos todos era, aún perdiendo Insaurralde, ¿qué va a hacer Scioli? Y Scioli se puso al lado de Cristina. La foto era Cristina, Scioli e Insaurralde ahí, un poquito más de costado, porque le habló con Cristina. ¿Cómo quedó Scioli hoy? ¿Cómo quedó Scioli? Scioli quedó un poco golpeado porque él pretendía una diferencia menor. Lo que le convenía a Scioli era un empate, claramente. A Scioli, si lo pensamos en términos duros, no le conviene que gane el kirchnerismo con mucha ventaja, porque vuelve la idea de la re-re de Cristina, y Scioli quiere ser presidente. Y tampoco le conviene una victoria de masa muy amplia. A Scioli le conviene que el kirchnerismo y el masismo no se saquen muchas ventajas para que él finalmente quede como el candidato del peronismo. Ahora lo que empieza, después de octubre, va a empezar la batalla por la sucesión. Si se mantienen estos resultados, si Massa le gana por 4, 5, 6 puntos a Insaurralde, se viene la batalla entre Scioli y Sergio Massa para quedarse con el post-kirchnerismo del peronismo. Del peronismo, el post-kirchnerismo. ¿Quién va a representar al peronismo? Si Sergio Massa, más lejano al gobierno, o Daniel Scioli, hoy, más cercano al gobierno. La ciudad de Buenos Aires, me parece que hay un análisis que te falta, en cómo creció el frente para la victoria con referencia al 2009, porque me parece que casi duplicó los votos. Sí. ¿Es la capital federal? Daniel, también Daniel Filmes. Así es. Y Juan Cabandié. Sí, duplicaron los votos del 2009. Sí, lo que pasa es que... Estaban en el 10%, ahora están casi en el 20%. Lo que también es cierto es que están en un tercer lugar, si vos contás los votos de UNEN como lo estamos contando. Hay dos maneras de contarlo. Si vos pones a UNEN con la sumatoria de los cuatro candidatos, es un tercer puesto para Filmos y no es novedad. Filmos vuelve a hacer una elección que, si bien duplica los votos, sigue siendo mal. ¿Cuál es el objetivo acá? El objetivo es conseguir más o menos senadores, más o menos diputados, ¿verdad? ¿Cuántos necesita cada quien de ellos? Porque acá la única realidad, dijo alguna vez alguien en mi color del periodismo, es que el partido oficial, por decirlo de alguna manera, ha perdido el 50% de los votos de la última elección. Sí. ¿No es cierto? En términos globales. Pero en realidad los objetivos de más senadores o más diputados, pero todavía no está, eso no está en discusión. ¿Qué se necesita para ello? Creo que esto es un poco lo que va a definir particularmente nuestra calidad de vida. A ver, la pregunta es concluyente. ¿Qué cambió hoy? ¿Qué cambió de país? No, déjame contestarle algo a Manu Sori. Hoy, Filmus, si vos sumás los votos de Pino Solana, no se está quedando con la banca del Senado. Este es el tema. Filmus está, por más que él haya duplicado los votos, que yo te lo entiendo. Está sumando lo de UNEN. Pero esperá, claro, yo estoy sumando lo de UNEN. Me parece que la suma... Son dos posibilidades. Pero no es automática. No, pero lo acabo de decir. Hay dos posibilidades. La posibilidad, uno, es que se sumen los votos. Si se suman los votos de UNEN, Daniel Filmus pierde la banca. Que eso es muy malo para el Quisnerismo. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que va a terminar pasando? Que creo que la mayoría de los votos de senadores van a ir para Pino Solanas. En diputados no lo sé. En diputados no lo sé. Eso es por un lado. Por el otro, sí es cierto que duplica la cantidad de votos Filmus, que es algo para reconocerle. Es algo para reconocerle. Es importante la ciudad de Buenos Aires. Tener que duplicar la cantidad de votos del 2009 con 10 años de gobierno. Pero no sirve de nada. Con un electorado complejo como es la ciudad de Buenos Aires, duplicar los votos para la victoria es importante.